Mi nombre es Raúl Mi nombre es Alfredo Schell, soy periodista y desempeño la presidencia de la Fundación Museo del Transporte y también la dirección del museo. En realidad la historia de esta institución comienza con motivo de la organización del cuatricentenario de Caracas. Como ustedes recuerdan, se celebró en 1967. Había un grupo de entusiastas, coleccionistas, sobre todo de automóviles, que pensaron en la necesidad de fundar un museo del transporte. Y en tal sentido comenzaron a organizarse algunas pequeñas asociaciones de coleccionistas de automóviles, entre ellos la 4A. Que de alguna forma fue el cimiento de lo que sería con el tiempo el Museo del Transporte. Que formalmente nació como fundación el día 2 de octubre de 1970, 10 días antes de que se inaugurase el museo oficialmente, el 12 de octubre de 1970. Resultado de la conjunción de la iniciativa privada de esos coleccionistas que aportaron sus vehículos, sus unidades de diversos tipos. Tracción de sangre, automotores, algunas piezas ferroviarias de las que se logró rescatar, etc. Y así se pudo abrir, gracias también a la remodelación que hicieron de estos espacios que ocupa el museo. Que fueron cedidos por el Ministerio de Obras Públicas para que el museo se fundara y se organizara. Y además tuviera un espacio rental que es la zona que en la actualidad ocupa el Instituto Nacional de Parque. En la zona sur, en el área sur del museo. Eso está todo escrito, documentado. Eugenio Mendoza fue uno de los precursores en el establecimiento del museo. Al igual que Guillermo José Schell y otros particulares que contaron con la decidida colaboración del Ministerio de Obras Públicas. Que entonces estaba desarrollando y dando los primeros pasos el museo, el Parque del Este. Cuyo director para la época 1970 era el ingeniero Antonio Agostini. Quien a su vez había sido el jefe de la zona del Ministerio de Obras Públicas que tenía aquí sus talleres y depósitos. Era el punto de focalización de las actividades del Ministerio de Obras Públicas en el estado Miranda. Y esa actividad estaba coordinada por el ingeniero Agostini. Quien pasó a ser director del Parque del Este. En las obras del arquitecto Stoddard, uno de los que intervino junto con Neumeyer en el desarrollo arquitectónico y paisajístico del Parque del Este, esta zona no estaba incluida dentro del Parque del Este. Era un espacio de terreno que quedó separado del parque por esta vialidad que une la autopista Francisco Fajardo con la avenida Francisco de Miranda. Y para lo cual le fue donado al museo una pasarela que vincula el Parque del Este con ese desarrollo eminentemente museístico que se hizo en esta zona este y que está conformada por el Museo del Transporte, que desde entonces, van a ser 38 años, dentro de pocos meses, comenzó a funcionar regentado por la iniciativa privada y apoyado por el Estado. ¿De qué forma? A través de las contribuciones, de los aportes, de la entrega del material que constituiría el Fondo Museográfico del Museo, representado por material ferroviario que estaba disperso, listo para ser convertido en chatarra en distintas regiones del país, algunos todavía en manos de particulares, como las unidades de la familia Crasu, que fueron los que desarrollaron el ferrocarril de Carenero hasta San José de Río Chico. Estaba también el material que tenía la familia Roncayolo, remanentes del gran ferrocarril del Táxira, que estaban en algunas zonas del occidente del país, del suroccidente del país. Además, materiales que estaban perdidos en la zona del litoral y también lo poco que quedaba en la estación de Caño Amarillo, y Palo Grande, que fue desmantelado a partir del año 1965 y que fueron traídas al Museo del Transporte para que no se perdieran definitivamente y realquirieran vida, como de hecho ocurrió, por ejemplo, con la locomotora restaurada en los espacios del Museo del Transporte, que fue llevada al Encanto para el desarrollo del Tren Turístico del Encanto, proyecto que fracasó en forma estruendosa. Está todavía la locomotora semiperdida, ya la única locomotora que estuvo recuperada de lo que fue el ferrocarril alemán inaugurado en el año 1894. De forma tal, pues, que el museo se fue conformando, constituyendo su patrimonio a través de donaciones que continuamente hicieron particulares, Eugenio Mendoza hizo una contribución formidable al donar una colección de carruajes conformada por unas 40 piezas a las que luego se agregaron otras, de otros coleccionistas que hicieron igualmente en forma muy generosa sus donaciones. Una colección extraordinaria, quizá una de las más importantes en América Latina, quizá a nivel privado, no sé si algún estado ha logrado conservar o reunir semejante número de piezas, son realmente piezas sumamente valiosas que abarcan una serie de orígenes y modelos de unidades de extracción de sangre, sillas de mano, etc. Y a través de coleccionistas privados, el museo fue recibiendo, o de propietarios, fue recibiendo hasta coleccionar 100 automotores, el más reciente de los cuales es una unidad que fue donada por la compañía Coca-Cola, que es un camión de 1947, que es un modelo realmente único y extraordinario. También, perdón, ¿cuántas piezas tiene el museo desde su creación? El museo tiene distintos tipos de colecciones, el museo tiene algo además que la gente no percibe muy fácilmente o no descubre, no es algo muy aparatoso, por decirlo así, aunque ocupa un buen espacio que es el fondo documental de la Fundación Museo del Transporte. El fondo documental que lleva el nombre del ingeniero Alfredo La Fuente, quien ha sido desde la creación de la comisión organizadora del museo, en el año 1963, se ha ocupado, se ocupó hasta hace relativamente muy poco tiempo, por razones de salud, se ha retirado parcialmente, se ocupó de ser el secretario de esa comisión, ha estado aquí presente, y el... Pero entonces la colección tiene objetos que operan sobre ruedas, documentos, fotografías, he sabido de que tienen miniaturas, maquetas, tenemos una colección... Realmente para que los niños... Correcto, y para que todos y los adultos también recreen los señores mayores, lo que llaman de la tercera edad o de la... ¿cómo lo llaman ahora? De la juventud, de la eterna juventud, viene la juventud prolongada, visitan el museo y se reencuentran con espacios de Caracas que ya no existen, porque el arquitecto Ruth Neumann tuvo de la delicadeza con sus padres de elaborar un conjunto de 13 maquetas que representan la zona, el casco central de la ciudad, y una maqueta que representa también un sector de la pastora. ¿Quién es el autor de la maqueta? Ruth Neumann, el arquitecto Ruth Neumann, una mujer extraordinaria por la entrega que hizo. Ella es la hija de ese fotógrafo tan apreciado por los visitantes de las viejas fotos actuales, que es Helmut Neumann, el hombre que retrató la Caracas de finales de los años 30, del momento que llegó, y en base a esa recopilación fotográfica que hizo su padre, ellos pudieron reconstruir la ciudad de Caracas, el escenario de la ciudad de Caracas en toda su dimensión, con un máximo de detalle, tanto las edificaciones como la ubicación de cada preciso lugar que había en cada cuadra. Se tomaron el trabajo, además de reproducir unidades de transporte, esas maquetas están adornadas por muñecos alemanes de la marca Preiser, que son los más precisos en la escala HO, la escala 1.87, y además tranvías, automóviles, con una precisión y con una belleza, son de una belleza y de un valor incalculable. ¡Gracias!